Buenos días, buenas tardes. Y muy buenas noches, ¿cómo estáis amigos? Bienvenidos a Mister51 Radio, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Recordad que hoy sábado, bueno, a las 6 de la tarde, ya estaba la reposición del gran programa que hicimos con Luis Alamanco, es uno de ellos. Que también tenéis aquí una entrevista con Luis Alamanco sobre COVID y sobre investigaciones y sobre el asesinato de Diana de Gales, que lo podéis buscar en el canal de YouTube. Muy, muy interesante. Pero en este caso hablábamos de criminología y otras muchas cosas que vamos a hablar en ese programa. En iVoox, el podcast a las 6 de la tarde, ya estaba para su escucha o descarga. Amigos, bueno, estamos en un vídeo rápido reaccionando, ya creo que será el 36 por lo menos, bueno, de estos canales que nos publican ya en el grupo de Facebook de Mister51 y que vamos a ver qué tal se lo montan. Yo soy David Castillo, vamos a ver dónde y cuándo y cómo y con quién. Pumba. Bueno, ¿esto qué es? Veamos. Apeco, buscando el más allá. Bien. Guay. 767 suscriptores. El último subido hace dos semanas, así que están activos. Vamos a vídeos y vamos a ver qué tenemos. No me voy a enrollar mucho hoy, ¿vale? Porque llevo muchísimas horas sin dormir y solo lo hago por vosotros para que tengáis algo que esta noche, aunque tocaba directo, no voy a poder. Seguramente, si por cualquier cosa se suspende una cosa que tengo que hacer, pues salaría directo. Pero bueno, por si acaso os hago este reaccionando para que echéis un ratito y no os falte a aquellos que os gustan todas estas cuestiones. Bueno, estábamos con Apeco. Apeco. Joder, al principio había leído El Pico. Me recordaba la película de El Pico y es Apeco. Vale. Buscando el más allá. Hemos dicho 767 suscriptores. Son nacionales. Y estoy ya directamente en vídeos en El Más Popular. El Más Popular tiene ya tres años. Esto pasa mucho con los grupos. Al principio mucho y luego poco. Y bueno, no sé yo. Vamos a ver primero aquí. No sé nada de ellos, ¿vale? No tengo ni idea de si me va a gustar, si no me va a gustar. Si vamos a ver algo interesante o va a ser algo raro. A ver, investigación cortijo, ruta de misterio, convento de los frailes, monasterio del diablo. Vale. Bases militares. Bueno, de momento parece que van a sitios, ¿no? Interesantes. Casa de Río Tinto. Veo que los títulos no son exagerados. Hostal rural. La casa de las gemelas. Buscando el más allá. Buscando el más allá. Club alterne. Organización. Bueno, pues veo. No veo titulares exagerados que nos digan. Vamos a ver aquí. Algo o alguien se lleva nuestra pelota. Bueno, aquí ya empezamos con las cosas raras. Vamos a ver este. Bueno, mucho... ¿Esto qué es? ¿Qué me estáis poniendo aquí? Por Dios. Ya vamos a ver cómo se mueve la pelota y nos quedaremos así, ¿no? No me he fijado en la duración. Tres minutos. Se mueve. Se mueve. Muchísimo volumen. O sea, que esa es la pelota fantástica, ¿no? Que algo o alguien se lleva. O sea, que algo o alguien se ha llevado la pelota. O sea, que esa es la pelota. Vale. Y esto va a ser todo el vídeo, claro. Bueno. Muy pronto. Bueno, aquí por lo menos se le ocurra, ¿no? Un poquito con las historias. Que se mueve la pelota. No se lo creen que yo. Pero bueno. Venga, vamos a ver algún vídeo de verdad. Investigación. Finca de las tres brujas. Hacienda. Casa. Tata, tata, tata. Que molaría ver alguno así sangriante. Vamos a ver el más popular. Es que lo que pasa es que os digo que eso, normalmente, en este tipo de grupos, es por la... Porque al principio hay mucho, mucho, mucho. Mucha chicha. La casa de la lujuria. Hacienda Mendoza. No se ve. Bueno, esto está currado. Advertencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. Advertencia de qué? Este vídeo no se comete en actos vandálicos. No se fuerzan puertas, ni se roban, ni rompemos nada. El lugar se queda tal cual. Bueno, esto está bien, ¿no? Está bien. Quería aclarar una cosa que dije el otro día sobre el tema de hablar en los vídeos. A ver, no es que no podáis hablar en los vídeos. Hablar todo lo que os dé la gana. Pero si habláis mucho, escucháis poco. ¿Vale? Entonces hay que hacer todo. Hay que hablar. Uno puede hablar lo que le dé la gana. Pero luego cuando editemos el vídeo vamos a ponerlo lo concreto. ¿Vale? Porque a mí que si uno... A mí las historias particulares, por ejemplo, cuando estoy viendo vídeos no me interesan nada. Es que no me interesan. Entonces, el tema es que cuando componemos el vídeo, hacemos esa edición, ponemos lo que es el aislamiento, las grabaciones X de zonas, tal, tal, tal. Ese es el vídeo. Eso de hay horas y horas de vídeo, que habla uno demasiado, no pasa nada por hablar. Y el tema es que cuando se hacen las cosas bien, de silencios, para escuchas, para lo que sea, eso es lo que yo quiero ver. Hablar, hablar todo lo que queráis. Pero eso sí, cuanto más habléis, menos atención prestáis. Eso es importante. Hola, muy buenas tardes. Hola. Nos encontramos... ¿Qué trajo? Creo que es una casa de cita o un... No, un club de alterne toda la vida. No sé, como queráis llamarlo. ¿Vale? Puti, pasa nada. Y bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar. Oye, 12 minutos, este es cortito. Esto es más urbex que le estoy haciendo para el normal, ¿eh? La casa de la lujuria, ahí, venga, ahí... Los titulillos, eso se lo currará, ¿ves? Esto es horroroso para mis ojos. Va con un tembleque en la mano y una rapidez y un zoom que te vuelve... Te vuelve tonto de tanto mirar. O sea, a mí me está machacando los ojos, ¿vale? Estate quieto. Hace unos planos generales. Y ya está. Gracias. Mejor. A ver, música de fondo. Supongo yo que por aquí. A ver, la calidad de imagen cuando te meneas tanto es horrorosa. Y con ese zoom aún más. Está en 720. Bueno, potable. Está en HD. Bueno. Cuarto de baño. No hay letras ni nada. Estas son de poner letritas. Así que aquí no ha pasado nada. Bueno, pues a este vídeo no tiene nada. ¿De truva? Vale. Vamos para atrás. Vamos a ver la casa de la loca. Ruta del misterio. Tenía que haber hecho esto antes, pero digo, bueno, me voy a meter aquí un poquito para hacer un vídeo rápido. Ahí va. Bogote. Hospital abandonado. Investigación buscando el más allá. ¿Lo encontrarán? ¿O no lo encontrarán? Vamos a ver. Equipito llevan, ¿eh? Equipito llevan, ¿eh? Pero la calidad de imagen otra vez es... ¿Cuántas vacaciones? ¿Esto está en 2K? ¿Esto está en 2K? No me lo creo. ¿En 4K está este vídeo? No puede ser. A ver. Esto no mejora ni a tiros. Vamos a ponerlo. Lo voy a poner en 2K. Lo estoy viendo yo en el monitor. Bueno, el 4K es el otro. Bueno, lo voy a poner en Full HD, ¿vale? Para que os salga mejor a vosotros. Pero bueno, se ve como el culo, se oye aún peor. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? ¿Ya estamos con la Spirit Boss de fondo? Sí, mira. Está la Spirit Boss de fondo. Están haciendo preguntas y aún así pretendéis escuchar algo. Es que este es el error. Cuando uno quiere hacer pruebas, haced las pruebas que os dé la gana. Pero hacéis primero una, luego hacéis la otra, luego hacéis la otra, luego hacéis la otra. Cuando montáis el vídeo en la edición, pues cogéis un par de minutos o 3 de cada y te sale una composición de 8 o 10 minutos, más la explicación, más el principio, más el final, 15 minutitos, 18 de vídeo. Ya está. Los vídeos largos, los vídeos eternos, con conversaciones que no interesan, con giros de cámara que dejan ciego al personal. En fin, no. Tú puedes hacer, yo recomendaría hacerse un pequeño guión. Pequeño guión en el que uno se apunta a unos pasos. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Voy a tal sitio? ¿Está en tal dirección? O sea, hacéis un pequeño informe, un cuaderno de campo. Es que los tengo ahí los míos. Y no os enseño cómo es un cuaderno de campo. Pero bueno, aquí tengo un cuaderno a la antigua usanza. Pero bueno, es que cualquier cosa vale. O sea, vamos a ver, ¿no? Yo aquí tengo mis apuntes, tengo mis coordenadas de algunos sitios. En fin, quiero decir, primero, presentación, presentación del lugar, con una breve explicación, si ha habido sucesos, lo que digo siempre. Eso, pues entre uno y tres minutos te da tiempo de contar lo que te dé la gana. Y si tiene mucho cogollo el asunto, tiene muchas, muchas, digamos, apariciones, el sitio es un sitio muy potente, te alargas en la explicación lo que creas conveniente, pero dame la información, méteme en la historia. Y luego ya, pues vamos, en el guión tú preestablecido, dices, bueno, primero vamos a hacer una prueba con el medidor de campo. Luego vamos a hacer una prueba número tres, una prueba de fotográfica, en blanco y negro, en color, con filtros. Otra de interior, de exteriores, cámaras. Luego el aislamiento, una persona en aislamiento, en silencio, por favor. Luego con preguntas. Y eso te da, luego te haces más el final, más lo que si el muñequito. Y también no me gustan los muñequitos, ni las pelotas, ni los globos, ni las 18.000 luces de colores, ni esas gilipolleces. A mí no me gustan. Pero bueno, como experimentación, a nivel personal, vale, pero no me hagáis esos tenderetes que parecen un Belén, como hacen la mayoría, que ponen 18.000 millones de luces. Es innecesario. Entonces, dentro de esa composición que tú te haces, en tu cuadernito, pues cuando llegas al sitio, vas a tiro hecho. Pam, 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 pam. Cuando vas a editar tu vídeo, tienes tu guión. Y dices, bueno, pues voy a coger estos dos minutos que están interesantes de aquí. Esto es de aquí, esto es de aquí. Y haciendo esa composición con el minutaje, te va a salir un vídeo de 15 a 20, 25 minutos, pero perfectamente. Y es que los vídeos más largos no hay 10 que se los trague. Se los van a tragar los colegas, los amigos y los familiares. El resto, no lo va a ver ni Dios. Entonces, un buen vídeo, bien hecho, bien editado, buen audio, buena imagen. Joder, que todos tenemos hoy día el que más o el que menos, cámaras. Es que ves los aparatos que lleva la peña y luego hacen una mierda vídeos. Continuamos. Al lío. ¿Salí? No nos vamos a ir. ¿Por qué queréis que nos vayamos? Me estamos molestando. Luego hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Yo soy mucho de uniformes, me han gustado desde que era pequeñitos, ¿vale? Desde que, perdón, desde que era pequeñito yo. Pero esto, o sea, estos grupos que van tan... me compro mi camiseta, mi logo, mis historias, o sea, mucha parafernalia y poca chicha de momento. Y ojo, no los conozco, no he visto muchos vídeos todavía. Estamos un poquito reaccionando a lo que estamos viendo. De momento, el de antes, o sea, el movimiento ese de la pelota, eso te lo hago yo pegando dos soplidos. Pero encima me meten música, pues apaga y vámonos. En cuanto al tema, bueno, son bastante serios, la presentación no es nada mala, el tema de la cámara es un error muy común, ir andando, ir hablando y tú estás aquí, que estás a una distancia. Yo digo siempre, yo tengo dos monitores, un 4K a mi izquierda, a ver que me vea esto, un 4K aquí y un 2K aquí, un 27 y un 32, ¿vale? Porque muchas veces divido pantallas para varias cosas. Un día, si queréis, hablamos sobre mi setup, cómo hago yo las cosas y preguntáis en el directo lo que os dé la gana. Y claro, entonces cuando ves estos vídeos y los analizas un poco, pues te quedas ciego, es que de verdad, por eso digo que los vídeos una vez que van a edición me pones estrictamente lo necesario de la investigación, no me des clases ni charlas, que no. Y luego la calidad, o sea, se supone que esto está en 4K porque sí, pero luego se ve como el culo. es muy mal y mucho zoom. O sea, ¿por qué os estoy viendo a vosotros, compañeros de Apeco, en vez de estar viendo a dónde estáis mirando vosotros? O sea, para escuchar, esto lo he dicho siempre, para escucharos hablar y veros la cara, o me estás contando algo interesante o si vas a estar haciendo un silencio y unas preguntas, pues me, enfocadme en algún sitio. Nítido, con calidad de imagen. Y yo os escucho de fondo, eso es lo que os decía de la voz en off. Esto es innecesario y no tengo por qué estar viéndoos el careto todo el rato mientras estáis mirando vosotros a lo más interesante. Qué ridículo. Es un error muy común. Luego, no sé si es por afán de protagonismo o porque yo qué sé, que es que es innecesario. Si es que cuando uno va a hacer una investigación, sales al principio y sales al final, si es que no necesitas salir más veces. Salvo que hables con alguien y tengas una mini entrevista porque quizás otra cosa muy interesante ir a los lugares con alguien que lo conoce y poder hablar con él y ponernos unos minutos de esa conversación si es interesante, por supuesto. se puede hacer un contenido muy bonito y no estos rollos. Ah, pero, ¿ves? ¿Está apuntando a algún lado? Tío, ¿pero por qué no lo estoy viendo? Estáis preguntando. Mira, ¿ves? Todos los ratos se enfocan a ellos. ¿Por qué? ¿Cómo te llaman? Vale, ha hecho una pregunta. La mujer le está hablando. ¿Qué? Aislamiento. Luego, aislamiento, pregunta, silencio. Pregunta uno, los demás se callan y se quitan la puta spirit box, por favor, que no vale para nada. No hace nada más que estorbar. Pero si la quieres usar, lo mismo, sesión de spirit box por un lado, dos, tres minutos, cuatro, cinco. Luego me pones lo más interesante, no me tengas aquí cinco minutos cascándome el... ¿Por qué no? Entonces, vuelvo al guión. Aislamiento, aislamiento, preguntas, sesión de spirit box, sesión de globitos, de pelota, lo que te dé la gana. Pero una pequeña composición. Esto es un horror. Y que es innecesario salir en los vídeos. Si estás haciendo una investigación, ¿para qué me sacas tu imagen continuamente? Quiero ver el lugar. Si algo se mueve, si hay una sombra, yo qué sé. ¿Algo? Aquí no veo nada. ¿Puede dar algún golpe? Es otra cosa. Y luego observo muy poca paciencia. Preguntan y enseguida habla otro, porque como claro, tú preguntas, ¿me puedes dar un golpe? Y nadie te da un golpe, porque es lo normal. Pues ya salta al otro hablando. No. Pregunta, silencio. Ya está. No hay más. ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado? Es que no sé. Es que se oye muy mal. No os voy a editar el vídeo, chicos, porque ya estoy sin dormir y lo estoy haciendo por nuestros amigos de Sierra de Nueva. el misterio porque les gusta y para que no les falte su vídeo de sábado, pero les daremos otra vuelta, si es que no se llena. ¿Cuántos somos nosotros? Luego llevan un aparataje. ¿Por qué se ve tan mal si está hasta 4K? Me ve tan mal porque iluminan muy mal. ¿Quién eres, Simbu? Y están en Zoom todo el rato. Mira que Zoom. Me está dejando todo tonto. ¿Por qué me tengo que comer el pantallazo? Este se lo voy a ver igual. ¿Puedo levantar la mano derecha, por favor? ¿Me está escuchando? No puedo con vosotros. Tanto aparataje, tanta historia, ¿para qué? El alto no sirvió. No, no. El alto no sirvió. ¿Cuántos no orcian? La media subió esto y mucho porque vosotros lo estáis oyendo bien que lo tengo alto. ¿Cuál ha dependido acá? ¿Cuál ha dependido, la calidad, por favor? Sí. Sí. no entiendo no entiendo por qué le hacéis las cosas así lo cierto es que es innecesario tener el zoom aquí aquí no se están encuadrando a la nada bueno las varillas lo que me faltaba bueno hay un tema que es muy importante no sé si escuchasteis el podcast que hicimos no sé si fue la semana pasada o la anterior el de exorcismos donde hay un cura que va ayudando a la gente en el tema posesiones y demás en eeuu que atiende a una a una señora uno de los cortes que que puse lo lo cuenta las varillas esta señora empieza usando las varillas y termina llevándose a casa una entidad y por la cara que tenía yo no no me lo tengo que creer en la forma y el contexto de cómo se dice se habla y hay las preguntas me tengo que creer que algo se llevó a casa eso es muy habitual y muy peligroso porque uno va a los sitios hace mil tonterías y se mete se mete se mete se involucra en el misterio buscando el más allá como dice esta gente está muy bien dicho pero igual encuentras algo que ni lo sabes que se va contigo esta señora lo pasa muy mal necesita muchas visitas de este cura tiene muchos problemas en casa y como se te mete en casa sacarlo es muy difícil y por lo que dicen los especialistas puede llevar años así es que mucho cuidadito hay otro caso que cuenta este cura así un día si queréis os lo busco y lo vemos todos juntos a aquí en un directito de estos de los sábados y lo vemos y lo comentamos lo cuentan como otra señora también una señora mayor que se va pues con su grupete de investigación allí también en eeuu a hacer este tipo de cosas se lleva se lleva a una entidad a la casa pero en este caso se queda en la casa y se queda con el niño el niño el niño es autista el de el niño de su hija vale su nieto es autista el niño lo ve el niño cambia de ser un niño alegre cuando está jugando dentro de lo que es un niño autista vale pero bueno un niño autista no quiere decir que no se ría nunca entonces es un niño alegre en su círculo muy cerrado por supuesto niño normal entre comillas vale cuando esta entidad se fija en su casa se fija en su habitación se fija en él ese niño cambia radicalmente no quiere estar en su habitación duerme muy mal llora continuamente está alteradísimo cuando vuelve a casa del colegio no quiere entrar la ve directamente a esa entidad o lo que sea lo ve lo percibe y después de varias visitas de este señor de este cura esa situación cambia de manera radical evidentemente la abuela deja de asistir a las sesiones y de a las visitas a lugares con su grupo vamos de hecho lo dejó todo porque vio ese otro lado de alguna manera ha reflejado en su nieto no y en esos problemas mucho cuidado con las investigaciones esto no es un cachondeo para que la gente haga lo que hace con total tranquilidad y armonía hay que saber no saber hay que documentarse muy bien saber dónde uno va y que se puede encontrar porque el resto no son mentiras y payasadas me está poniendo nervioso tanto tanto si es que sí si es que no vamos a ver vamos a ponerlo lento uy que cansa estoy gente voy a dar 25 minutos venga le echo un rato más todo por vosotros y me acuesto que todavía tengo que subirlo hacer el cartel rollete venga va estoy mirando el desplazamiento vale en los dedos en el movimiento de las manos aunque normalmente veis lleva este tipo de varillas lo veis aquí bueno las varillas pueden reaccionar a muchas cosas vale si en este caso estaba este tipo de varilla se mueve sola vale no la puedes mover con el dedo este es el típico asunto que os digo que no sirve absolutamente para nada vale se te mueve la varilla y y fijaos de fondo la dichosa spirit box todo el rato para que estás haciendo preguntas continuas hablando continuamente spirit box es mucho ruido vale esto ya ha sido mortal atención queréis que pongamos luz para que crucéis al otro lado mira que he escuchado tonterías lo siento amigos de EIPCO pero como esa pocas en serio menudo misterio misterio como decía en ese meme que hay de Iker hace años al principio del cuarto milenio ese cortecito que ponen muchos de misterios como este pocos ahí lo tenéis va a poner una bombilla o lo que sea para es que no os podéis creer todo ni lo que hacéis ni lo que veis vale en líneas generales vale bueno son respetuosos a la hora de dirigirse del lugar o sea ahí yo no tengo ninguna queja a ver tú no puedes ir poniendo luces donde te diga la varilla y pretender que un espíritu cruce al otro lado porque a ti te sale de las pelotas es que eso no va así ni es así ni pasa así es que de verdad para hacer un vídeo y sacarle chicha es que no tiene otro sentido vale lo que se está haciendo que casualidad no se han movido así en todo el rato y ahora que hace la pregunta se van para allá vale este tipo de varillas si se puede mover por inclinación vale tú inclinas la mano y la varilla va donde tú quieres que vaya de hecho si os fijáis aquí atrás mirad este movimiento con esto no quiero decir que sea el que las mueve yo tengo mi opinión pero bueno ya ya os podéis imaginar vamos a verlo lento y fijaos como mueve las manos no en este caso para señalar la dirección que no se aprecia bien bueno aquí se ve un poquito de movimiento pero cuando vuelve fijaos en cuanto inclina las manos mira esta ya la ha movido y esta ya se ha movido y le va a pasar exactamente igual ahora ya ha girado ahí y ha girado aquí bueno es que cuanto más lento eso también no se ve esperamos se ve si os pongo la luz ¿alguien cruzará al otro lado? que crack ¿por qué cruzó la gallina la carretera? porque le pusieron una luz al otro lado bueno ya me aburre con las varillas ¿qué más? se ve fatal es que da igual que subas un vídeo en 2K en 2K en 4K si la imagen no está así esto está grabado como el culo y por eso se ve mal no hay nitidez si apenas se percibe los detalles pequeños bueno chicos adelante un poco más porque se le han quedado pegar las varillas a la mano ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? ¿qué ha pasado? lo que tienes que hacer es dejar de molestar y dejar que se vaya las entidades que quieran allí o sea que hay alguna entidad superior molestando a otras que no dejan que se vayan con lo cual no hay una ni dos hay un regimiento de entidades aquí me matáis me está afogando el pelo ¿verdad? todo esto es una película o sea quiere decir que tú te puedes montar teniendo una conversación mística que cantidad de equipo llevan y lo mal que se ve ¿por qué vamos a ir a mí? bueno tendréis la descripción del grupo en la descripción en mostrar más tendréis el link y todas estas cuestiones como siempre digo esto ya no tiene más de sí es todo lo mismo vamos a dar por concluir esta investigación es ahora con Malú se ve muchísimo mejor a ver bueno pues vamos a dar por concluir esta investigación al principio empezamos muy coger muy coger de arriba pero conforme hemos ido bajando ha ido subiendo la actividad ¿qué actividad tío? ¿la has visto tú solo? bueno actividad madre mía vale pues esto es lo que suele pasar cuando tú te montas la película y ya está y no te molestas en hacer un vídeo en condiciones ¿vale? porque aquí hay un zoom del tío con las varillas todo el rato preguntas y mucho hablar y un ruido de fondo de la spirit box insoportable nada que veo que va tocando decírmelo en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo en directo charlando con vosotros y lo que hacemos es de cero cogemos un cuadernito y nos decimos pues hacemos así 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 me lo llevo a edición y veréis como sale un vídeo de entre 15 y 20 minutos maravilloso el resto sobra bueno hasta aquí gente muchísimas muchísimas gracias recordar el podcast misterio 51 en ebox misterio 51 radio en youtube misterio 51 contacto arroba gmail.com todos los datos como colaborar como ayudar etcétera 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 en la descripción en mostrar más por lo demás chicos ya habéis visto otro más para la hucha me lo monto yo como era como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como y ahí están todas sus avistamientos entidades movimientos paranormales x varios etcétera etcétera así que muchísimas gracias vamos terminando os lo dejo programado para esta noche chicos un fuertísimo abrazo a todos ya sabéis aquí estamos a compartir ideas experiencias y reaccionar a este tipo pues bueno de vídeos adiós misterio 51 chao chao amigos nos vemos chau 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 chau